El decreto 033 emitido por el gobierno local fija las nuevas tarifas para el servicio público en Ocaña, individuales y colectivos. Este cambio en los precios se da luego de unas investigaciones pertinentes y estudios correspondientes de costo que se ajuste al bolsillo de los ocañeros, pero que también permita el balance de la economía para los conductores. Y de acuerdo a ese diálogo y a ese consenso hemos decidido establecer las nuevas tarifas de servicio de transporte para este año. Inclusive estamos dispuestos en explorar una posibilidad que hemos hablado con varios taxistas y transportadores en que a futuro Ocaña debería tener inclusive algunos precios diferenciales de acuerdo al recorrido. Esto permitirá que el servicio que se presta en toda la ciudad podría tener una regulación por medio de un taxímetro y se cancele según la ruta establecida. Porque no es lo mismo en el caso de individual una carrera por ejemplo desde el parque principal por decir algo hasta la avenida o hasta la urbanización marina a una carrera que recorre toda la ciudad. Pero esa es una puerta que la estamos apenas empezando a explorar y que un estudio técnico nos permitiera determinar a futuro un tema diferencial sería interesante. Por el momento estas son las tarifas que se establecieron para este año. Taxis individuales Nosotros lo que buscamos es un equilibrio y salvar el sector de transporte. Y otro tema que estamos observando es que hay unas complejidades entre las empresas de transporte. Para nadie es un secreto que hay una competencia entre ellas y se han presentado varios incidentes como el que se ha presentado en días anteriores, el día de hoy. Nosotros lo que vamos a hacer es sentar a las empresas. Tiene que haber un acuerdo de respeto en cuanto al servicio que cada empresa está prestando. El decreto se debe socializar en las empresas de transporte. Se aplica desde la fecha de firma para que los socañeros se ajusten a los nuevos valores.